Estamos en una misión más, me canso ganso, el podcast, el podcast informativo de lo que va sucediendo en el transcurso del día, de la semana, y pues aquí nosotros estamos para dar nuestro punto de vista muy personal, muy muy personal, precisamente de lo que está sucediendo. Pues bueno, el día de hoy la secretaria de gobierno, Luisa María Alcalde, regresó a la mañanera para explicar el tema de la sobrerepresentación, esta sobrerepresentación que mucho se está hablando y mucho se está generando a nivel nacional y también en los estados se está queriendo utilizar en algunas diputaciones plurinominales que la oposición está peleando, la coalición siga mucho en la historia. Bien lo dice la secretaria de gobierno, Morena es el partido, es el movimiento y la coalición Morena-PT-Verde. PT logró sus plurinominales, Verde logró sus plurinominales, Morena logró sus plurinominales. Hubo algunos estados donde se jugaron senadorías independientes que no iban juntos en la coalición Morena-PT-Verde. Hubo igual diputaciones donde iban separados distritos y por ende Morena pudo lograr más plurinominales, el PT más plurinominales y el Verde más plurinominales. Al igual que las senadorías, hubo lugares donde Morena iba solo, quedó en primer lugar, pero en la primera fórmula de la segunda posición iba alguien del Verde o iba alguien del PT. Estrategias, o como ustedes le quieren llamar, lo dice el libro del arte de la guerra también, para ganar una elección en alguna batalla o algo hay que utilizar las estrategias. En este caso, la coalición que empezaremos juntos, seguimos haciendo historia, utilizó esa estrategia para lograr las reformas que tantos anhelan y tantos se desean en el famoso plan C. Y así sucedió en algunos estados. Por ejemplo, en mi estado, Colima, jugó tres distritos donde Morena jugó solo y Morena, por ende, ganó sus plurinominales. Y buscaron otros partidos tratar de tumbar las plurinominales, pero obviamente ya en los tribunales nacionales, pues esto se va a caer a las plurinominales que le quitaron a Morena. Pero bueno, regresando al tema que nos compete el día de hoy, el día de hoy, como les decía, la secretaria de gobierno, Luisa María Alcalde, que muy pronto será ya la presidenta nacional de este movimiento, de Movimiento de Regeneración Nacional, estará, pues obviamente, gobernando, logrando, perdón, estas diputaciones y estas senadurías. Vamos a escuchar parte de lo que dice la secretaria de gobierno, Luisa María Alcalde, para que os vayamos escuchando, vayamos entendiendo más o menos, y obviamente, pues aquí ahorita lo vamos a seguir explicando. Vamos a compartirles la imagen y vamos a escuchar parte de lo que dice Luisa María Alcalde. Saludamos a los medios de comunicación, a los que nos escuchan, y como bien señalaba el presidente, vamos a reiterar el día de hoy qué es lo que establece nuestra Constitución acerca de la sobrerepresentación o la cláusula de gobernabilidad, como algunos le llaman, pero sobre todo hablar de esta hipocresía, porque finalmente, por un lado, se ha utilizado mucho este concepto del Estado de Derecho, ¿no? Escuchamos, incluso por la academia, la comentocracia, la propia oposición, utiliza mucho este concepto del Estado de Derecho, que no es otra cosa que cumplir con nuestras normas jurídicas, nuestras leyes, nuestra Constitución, hacer cumplir lo que se mandata desde nuestra Carta Magna. Entonces, vamos nuevamente a repasar qué es lo que dice nuestra Constitución y cómo se ha venido aplicando, porque también otra parte de la hipocresía de este nuevo discurso de la sobrerepresentación es que anteriormente, cuando les benefició a ellos, desde 2008 hasta la fecha, sabemos que en la elección de 2009, en la del 12, fueron beneficiados el PRI, el propio PAN, de esta regulación establecida en nuestra Constitución y entonces les parecía bien, les gustaba la distribución por partido, hoy que no les beneficia, están exigiendo una interpretación distinta, pero no es otra cosa que exigir que no se cumpla con la Constitución, que se viole la norma constitucional. Ya habíamos hablado la semana pasada de qué dice nuestro artículo 54. El artículo 54 de la Constitución no fue reformado ahora, fue reformado en 1996, con una mayoría PRIista entonces, y esa norma sigue vigente hasta ahora, no ha cambiado, es exactamente la misma. En aquel entonces se establecieron dos reglas claras para que no hubiese una sobrerepresentación en el Congreso, para que independientemente de los votos, ningún partido político tuviera más representación que lo establecido en estas dos reglas básicas. Como dijimos, el artículo 54 establece en su fracción cuarta, que ningún partido... Bueno, ahí estamos escuchando que esta reforma del 54 fue, la última vez que fue reformada fue en 1996. Prácticamente estamos hablando ya de casi 30 años de la última reforma que se le hizo a esta ley en la Constitución. Y también, por ejemplo, que se necesita, con urgencia, una reforma a la cuestión electoral de nuestro país. Sigamos escuchando, pues, lo que dice Luisa María, alcalde y secretaria de Gobierno. Un partido político, y literalmente, la Constitución dice, ningún partido político podrá contar con más de 300 diputados por ambos principios. Es decir, por mayoría y plurinominales sumados, no puede dar más de 300, esa es una regla básica. Si tú superas los 300, la estás violentando y hay sobre representación. Y la fracción quinta del artículo 54 establece, en ningún caso, un partido político. Nuevamente, la Constitución, el texto constitucional dice, partido político. En ningún caso, podrá contar con un número de diputados por ambos principios que representen un porcentaje del total de la Cámara que exceda en ocho puntos a su porcentaje de votación nacional emitida. De todos los votos emitidos, el porcentaje total, más ocho puntos, debe ser el límite máximo de los curules que uno puede tener en la Cámara de Diputados. Esto establece nuestra Constitución, y esto es lo que debe aplicarse. No puede hoy uno decir, no me gusta la Constitución. Si no le gusta la Constitución, hay que reformar la Constitución, no es interprétese de manera distinta para que ahora me beneficie. Ya no me gustó partido político, ahora interprétalo como coalición, como suma de partido político. No, la Constitución habla de partidos políticos y este texto está vigente. También dijimos en aquella ocasión que se reformó en dos mil ocho, perdón, que en el noventa y seis se estableció en el COFIPE, que es el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, una regla específica en el artículo cincuenta y nueve A. Y esa regla específica regulaba el tema de las coaliciones. Y en su momento, en efecto, decía que las coaliciones le serán asignados el número de senadores y diputados por el principio de representación proporcional que le correspondan, como si se tratara de un solo partido. Entonces, en aquel entonces, en el noventa y seis, establecen esta regla para el tema de coaliciones y dice, aunque se trate de una coalición, se va a considerar como si fuera partido político. El problema adelante es que el PRI, el PAN y el Verde Ecologista, en el dos mil ocho, decidieron eliminar la fracción cuarta del artículo cincuenta y nueve del COFIPE. Se quitaron, eliminaron por completo esta regla que establecía el tema de las coaliciones consideradas como un solo partido político. Decidieron quitarla, les convenía en ese entonces. Por lo cual, desde el dos mil ocho, todas las elecciones que han pasado desde entonces hasta la fecha, la interpretación ha sido textual, como dice la Constitución. Se establecen y se aplican las dos reglas que establece la Constitución. Y lo podemos ver, aquí está. En dos mil nueve, por supuesto, le benefició a la coalición PRI-Verde. Y no dijeron nada. Estaban de acuerdo en que se aplicara la Constitución textualmente. Por eso, la distribución de plurinominales fue por partido, no por coalición. En su momento no dijeron, a ver, la suma de votos del PRI y del Verde. No. El PRI, cuánto obtuvo y se aplicaba la regla. El Verde, cuánto obtuvo y se aplicaba la regla. Eso fue en dos mil nueve. En dos mil doce, también les benefició a quien, al PRI, al Verde y a Nueva Alianza. Y tampoco se dijo absolutamente nada. Ahí está comentando Luisa María Alcalde, como desde el dos mil ocho, la regla que habla de las coaliciones, la quitaron para que le siguiera beneficiando. ¿Por qué? Porque obviamente, a partir del dos mil doce, del dos mil seis, perdón, en la elección que ya venía, se sabía que se iban a obtener en el dos mil doce la presidencia de la República, pues por ende necesitaban tener aliados para poder reformar y hacer el cambio a muchas reformas, como la cuestión educativa, como la cuestión eléctrica. Y mucha falta recordar, entonces por eso empezaron a utilizar el tema de las coaliciones. Dice bien Luisa María Alcalde que en la ley número cincuenta y cuatro, menciona que ningún partido podrá contar con más de trescientos diputados por ambos, ya sea plurinominal o de la vía del que votan, pero menciona bien claro, ningún partido político, partido político, no habla de coaliciones, se modifican eso en el dos mil seis y en el dos mil dieciocho el PRI, el PAN y el VERDE eliminan eso para poder seguir cada quien sumando más diputados. Dos mil quince también les benefició a ellos. El PRI y el VERDE hicieron una coalición y la aplicación fue textual de la Constitución por partido político. En dos mil dieciocho también hubieron tres grupos de coaliciones y fue exactamente el mismo criterio que utilizó tanto el INE como el Tribunal Electoral. Ellos tienen la obligación de cumplir con la Constitución. Esa es la obligación que tienen las autoridades electorales, cumplir con lo que dice la Carta Magna. Por eso se aplicó una distribución por partido. Y lo mismo recientemente en dos mil veintiuno, donde también hubieron coaliciones y también la distribución nuevamente fue considerando, como dice la Constitución, por partido político. Increíble pues que tengamos todos estos antecedentes, que la Constitución diga claramente por partido político y que hoy la exigencia sea una interpretación distinta. Aquí escuchábamos algunos videos, algunos comentarios que dicen quieren violar la Constitución. O sea, llegamos al cinismo de establecer que lo que se pretende es violar la Constitución, cuando la Constitución, para todos los que nos escuchan, es clarísima. Adelante. Aquí le podemos ver cuál es la proyección que se tiene de acuerdo al criterio que se ha seguido desde dos mil ocho. Esta sería la proyección. Y si nosotros nos vamos, por ejemplo aquí, a cuántos diputados obtuvo el partido Morena, podemos ver que por mayoría Morena obtuvo 161 legisladores. De acuerdo a la regla de distribución de los plurinominales, le tocaría ochenta y siete diputados. Es decir, tendría un total de doscientos cuarenta y ocho diputados. Nos vamos a la regla que establece la Constitución. No más de trescientos curules por partido. Pregunta Morena, teniendo doscientos cuarenta y ocho diputados, ¿rebasa los trescientos de la Constitución? No. Una violación a la Constitución sería que aquí hubiese más de trescientos diputados. Pero la proyección no es así. Son doscientos cuarenta y ocho diputados. Una segunda regla clarísima de nuestra Constitución es que el porcentaje total del partido, es decir, en el caso de Morena, cuarenta y tres punto cincuenta y cuatro por ciento, más ocho por ciento, o sea, la votación emitida no puede rebasar. Esto más ocho por ciento. ¿Cuántos son los curules que se van a distribuir o que se deberían de distribuir? Cuarenta y nueve punto seis. Cuarenta y seis punto ocho. Más ocho. No rebasa cuarenta y nueve punto seis por ciento. Entonces, esta regla importantísima de la Constitución se cumple. Esas son las dos reglas que establece nuestra Carta Magna, que nosotros no aprobamos en la Constitución, que son las dos únicas reglas que regulan la sobre representación. Entonces, esto es lo que uno debe aplicar por cada uno de los partidos. Tiene que verlo por PT. PT obtuvo treinta y ocho diputados por mayoría. De los cientos distritos de mayoría, treinta y ocho los ganó el PT. Su distribución de plurinominales se proyectaría en doce diputados. Un total de cincuenta. Nuevamente uno tiene que decir cincuenta rebasa trescientos de la primera regla. No. Su votación es de cinco punto ocho. Más ocho. Trece. La proyección es diez por ciento. Entonces, se cumple con esa regla. No se violenta esa regla. Partido Verde Colegista. Ganó cincuenta y siete diputados por mayoría. Bueno, pues ahí está muy claro, especificado, que para empezar, Morena como partido no rompe las dos reglas. ¿Cuáles son ellas? Haber obtenido trescientos diputados y haber obtenido arriba del ocho por ciento de las plurinominales. No lo están rompiendo. Segunda, tercera, perdón. Es una coalición. Lo explica de nuevo. Es una coalición la cual el PRI, el PAN y el Verde votaron en el dos mil ocho para que se volviera a contemplar y se pudiera aprobar que se puedan sumar como coaliciones los diputados. Entonces, pues como dice ellos, que no, que dice ella, perdón, que no sean hipócritas, que no se vean tan hipócritas. De todas maneras, miren, el PAN y el PRI juntos, que posiblemente ya no lo van a estar, pero posiblemente hasta ahorita, tendrían, el PAN tendría treinta y seis diputados ya con plurinominales y el PRI veinticuatro. Estarían sumando sesenta diputados y veintitrés de Movimiento Ciudadano serían ochenta y tres. No alcanzan. No alcanzan. Entonces, están buscando la manera de seguir dando, haciendo el ridículo, haciendo, haciendo ver lo que en realidad son unos hipócritas, unos corruptos y unos ladrones. Pero bueno, ahí está la cátedra que da el día de hoy, Luisa María Alcalde. Esperemos que el día que se den estas plurinominales, se tome, se considere como es la ley en la Constitución. Me canso ganso.